El dolor de cadera es el tema que aborda hoy nuestro asesor en tratamientos intervencionistas del dolor, el doctor Juan Andrés Cabrera. El dolor de cadera es una situación muy frecuente. Fíjense que 90 personas cada 100.000 habitantes tienen este tipo de dolor y es una situación sumamente invalidante, discapacitante, no sólo para el paciente sino para todo el entorno que lo engloba a esa persona. Es un dolor que aparece por definición en la zona alta del muslo o en la cara lateral del glúteo. Entre las causas que generan este dolor tenemos situaciones propias de la articulación de la cadera como los distintos ligamentos, como los distintos músculos y tendones y cartílagos que forman parte de esta articulación y también tenemos situaciones externas a la articulación de la cadera como lo son distintas enfermedades como la artritis, la artrosis y también situaciones que pueden generar fracturas de cadera, luxación de cadera, desgarros de los músculos de la cadera, bursitis que es la inflamación de las distintas bolsas que cuenta esta articulación. Para el diagnóstico de estas de las distintas situaciones que producen dolor de cadera, no sólo podemos realizar una historia clínica minuciosa sino también con estudios de imagen como ecografía, rayos X, resonancias y tomografías de esa articulación que es la que está generando el dolor. En cuanto al tratamiento contamos con múltiples técnicas no sólo de rehabilitación medicamentosas sino fundamentalmente el tratamiento intervencionista del dolor que debe ser realizado por un médico especialista en esta especialidad ya que es la colocación de distintas estructuras y sustancias en esa articulación, en esos tendones, en esos músculos que están generando el dolor y vamos a colocar en esa articulación, en esos tendones, en esos músculos que son los generadores del dolor, sustancias tales como el ozono sino también viscosuplementación, proloterapia, radiofrecuencia, así como también el plasma rico en plaquetas. La colocación de estas sustancias en la articulación, en los músculos, en esos tendones que son los que generan el dolor, son a través de procedimientos mínimamente invasivos porque son pinchazos con muy poco disconfort y que logran que el paciente tenga una adecuada y rápida inserción a su vida cotidiana. Estoy a sus órdenes para sus preguntas y consultas y nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!